Primer veredicto contra Donald Trump desde que arrancaron las primarias republicanas hacia la Casa Blanca. Las ofensas a la escritora E. Jean Carroll esta vez le han salido muy caras. Un jurado de esta Corte Federal de Nueva York le ha condenado a pagar a la columnista más de 83 millones de dólares por difamarla persistentemente y con malicia 16 veces la indemnización a la que ya le sentenciaron hace menos de un año por abusar sexualmente de ella en unos lujosos grandes almacenes de aquí de Manhattan en los años 90. y llamarla mentirosa después. Es ridículo, exclamaba en redes sociales el expresidente, adelanta que seguirá apelando y continúa atribuyendo sus dramas judiciales a injerencias políticas orquestadas por Biden sin ninguna evidencia. Además hace de su causa la de todos, nos están arrebatando la libertad de expresión. Denuncia, por su parte, Carroll afirma que esta es una victoria para todas las mujeres. El exmandatario no se ha quedado a escuchar el veredicto. Hasta ahora ha perdido todas las demandas contra él y contra sus empresas. Golpes a su bolsillo. Y la semana que viene se resolverá una demanda millonaria que podría desmoronar su imperio inmobiliario. Además de los cuatro grandes juicios penales que tiene pendientes antes de las presidenciales. Sin embargo, va por delante de Biden en los sondeos y la gran pregunta es si una o varias sentencias de cárcel podrían restarle votos ante una posible revancha en las elecciones del próximo noviembre.